Bueno, estamos de regreso a la central de informaciones y vamos a abordar acerca de este caso que se ha hecho de conocimiento público a raíz de una niña que acudió como cualquier persona, como usted por ejemplo con su hijo un fin de semana a una piscina y contrajo una ameba como cerebro. Y ahora ella se encuentra bastante delicada de salud. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta pequeña? ¿En qué condiciones además se puede reproducir esta llamada ameba como cerebro? Nos acompaña en estos momentos la doctora Carmen Vargas García, quien es bióloga especialista también en calidad del agua. Le agradezco que nos acompañe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero agradecer esta oportunidad de poder dar algunas recomendaciones al respecto. Vengo a representación del Colegio de Biólogos de Perú, del cual soy parte del comité asesor. Lo que está sucediendo en este momento es que no hay un control adecuado en todo lo que son piscinas, rol que le compete a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, la digesa. El sector salud, mejor dicho, da la responsabilidad a la digesa y a la vez a las diferentes direcciones regionales de salud. En el verano es lógico. Cada vez aparecen más una serie de enfermedades emergentes y eso nos da a conocer de que nuestro ambiente, nuestra salud ambiental se está deteriorando. No hay un control adecuado. Esta ameba es un organismo de vida libre que puede existir en agua, aire, suelos, mar, inclusive en aguas termales, porque la temperatura que ellos están muy bien está hasta 45 grados. ¿Pero cuál es el ambiente ideal, digamos, para que se reproduzca? Aguas contaminadas. Aguas contaminadas. Como hay más de 400 tipos de amebas. Y en este caso, la que produce la meningoencefalitis amebiana primaria es justamente la negleria, negleria fobleri se llama, nombre científico, ¿no? Que fue investigado en el año 1970, justamente por un científico, fobleri, que lleva el nombre. Pero, ¿qué sucede? Son casos de estos últimos años que están apareciendo, casos dispersos, ¿no? Me comentabas de que, ¿por qué a esta niña es la última, el último caso sucedió? Pero, para poder entender un poco más, ¿la presencia de esta ameba es fortuita? O sea, ¿es común o es, digamos, porque en esa época del año muchas familias acuden a las piscinas, los niños reclaman, ¿no? Ir a la piscina, ir al mar. Entonces, la pregunta es si la presencia de esta ameba es fortuita o es que vamos a tener que tener un especial cuidado en esa época del año. No. La presencia de esta ameba se da cuando hay materia orgánica, cuando el agua que está, donde están bañándose, usando uso ya sea como piscina pública o privada o de un club, no está adecuadamente tratada. No está funcionando el sistema de recirculación. Y, lamentablemente, digo, lamentablemente, esto es un llamado a la Dirección de Salud Ambiental, el Decreto Supremo hace más de 50 años. En el 2003 se hace una revisión de la directiva sanitaria, pero es un maquillaje donde no se contempla la evaluación de este organismo. Pero es una responsabilidad compartida, también diría yo, ¿no?, con el municipio y uno también como ciudadano que puede exigir, ¿no? Así es. ¿Dónde están los controles, dónde están los registros? Sí, pero quien da la autorización es, dije, esa. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, se tiene que preparar a su personal y no solamente desde el punto de vista de un análisis. Ellos, por ejemplo, en el reglamento califican las piscinas desde el punto de vista microbiológico, donde lo único que piden es coliformes termotolerantes, turbiedad. Entonces, no piden organismos de vida libre. Sí, porque decían, además, que esta piscina tiene cerca de 18 observaciones que califica la piscina, como no apte, evidentemente, para el público. Ahora, ¿qué pasa con, o pasó algo distinto con el organismo de esa niña? Digamos, ¿por qué le afectó a ella y no a las otras personas que también estuvieron en ese lugar? Es posible que las defensas o la niña estaba algo resfriada, las defensas de esta niña estaban bajas, porque se han ido dando casos desde el 2017. Tres niños murieron, inclusive. Hay uno que le hicieron una serie de operaciones, que lo había adquirido esta ameba en Iquitos, Loreto. De acuerdo. Se ha ido de viaje. Después se han presentado casos en ñaña, también en un club. Entonces, yo pido un llamado a las autoridades, como dicen los alcaldes, los municipios, que tengan al menos personal, que hagan alianzas con la Dirección de Salud Ambiental, para que actualicen sus conocimientos, para que puedan hacer una inspección adecuada. No es solamente hacer el análisis, sino verificar el sistema de recirculación, los filtros, la desinfección. A ese punto quería llegar. ¿Cómo tiene que hacer una correcta limpieza, por ejemplo, de la piscina? ¿Y qué tiene que consistir? Una piscina, para que sea saludable, para que uno no vaya a enfermar, tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, DIGESA tiene una resolución ministerial, donde se establece el diseño, operación, tipo de filtros, las bombas, cómo tienen que trabajar, cómo se tienen que cambiar los filtros, dependiendo la calidad de agua que ingresa, la desinfección que se tiene que aplicar. Es por eso que yo recomiendo que se tiene que revisar esta directiva del año 2016. Pero estamos hablando de cientos, si no son miles de litros de agua que están ahí, que constantemente están recirculando. Sabemos, o en teoría se le tiene que echar una serie de químicos cada cierto tiempo, además. Pero ¿cada cuánto tiempo, diría usted, se tiene que botar todo el agua y cambiarla totalmente? Totalmente. Si tú tienes un sistema de recirculación adecuado, donde los filtros están siendo lavados mínimo una vez al año o dos veces al año, dependiendo de la cantidad de bañistas que se van, el sistema de recirculación tiene que ser mañana, tres veces al día, tres veces al día, de tal manera que esa agua que se está contaminando, ¿no?, se depure en los filtros. Y los filtros, lógicamente, tienen que estar también revisados, hacer una revisión. Y no se realiza eso. La directiva no te explica nada sobre esto, dije esa. Entonces van, hacen inspección, tiene sistema de recirculación, así tiene. Pero no dice, está funcionando bien, tiene que ver, ellos manifiestan que hay un cuaderno de control. Entonces, ese cuaderno de control debe estar siendo actualizado y verificado por el personal de las direcciones de salud que en cada localidad, en cada zona hay. En concreto, ¿qué recomendaciones podemos dar para las familias que van a acudir y que siguen yendo a las piscinas, a las playas, que puede tener uno en cuenta como usuario? Como usuario tiene que exigir a dónde van piscinas públicas, tiene que haber un registro, una información semanal que tiene que tener. Semanal. Semanal tiene que tener, ¿no? Aunque la directiva dice que cada semana se hace la inspección sanitaria y cada 15 días o mensual se hace el análisis. No, ambas tienen que hacer las mismas cosas. Por eso te digo, yo quiero enfatizar que se tiene que revisar esta directiva con la presencia de los municipios y las direcciones de salud que son los entes responsables. No, sí. Entonces, hay un control que tiene que ir. Si ustedes ven una piscina turbia, que dudosa, porque si el sistema de recirculación no está funcionando, hay una turbiedad. Claro, pero a veces pasa también que... Cuando se descarga, la turbiedad baja en el instante. Sin embargo, uno puede ver el agua clara, ¿no? Pero el agua puede... Esos son tecnologías que no son recomendadas. Claro, pero eso no nos garantiza efectivamente que el agua esté salida o esté saludable, ¿no? Así es. Porque tú puedes echar sulfato de alumina en forma, por decir... Polvos químicos, ¿no? Polvos, claro. Entonces, hace una sedimentación, pero el sistema de recirculación no está funcionando. Ah, eso voy. Entonces, es lo mismo. Entonces, es una única garantiza. Hay piscinas que se ponen color verde. Ahí está la presencia de algas. Y justamente dentro de esa simbiosis que hay algas y organismos de vida libre, está la negleria. Ahora, ¿ese parásito cuando ingresa al organismo produce los síntomas de inmediato? Generalmente al día siguiente. A no ser que la niña esté débil o esté con un proceso posiblemente de resfrío. Entonces, cuando comienzan las manifestaciones, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, llevan al médico. Y como la mayoría de los médicos desconocen estas sintomatologías, lo confunden. Dicen, ¿es una virosis o un resfrío? Sí, sí. Eso es importante. Porque esta niña dice que la han tomado varios días, incluso 11 días me parece, en poder detectar que efectivamente era esta ameba comisario es la que había ingresado a su organismo. Así es. Entonces, ¿hay test, hay pruebas para poder determinar? Las pruebas especiales no son fáciles, ¿no? Y la sintomatología no es tan... Específica, ¿no? Específica, puede confundirse. Entonces, para hacer muestras realmente ya, cuando ven todos esos síntomas, es el líquido cefalorraquidio. O de lo contrario, volúmenes de repente de agua, las muestras, concentrar y ver organismos de vida libre con tinciones. Pero eso no representa que la niña ya está en proceso de enfermedad. Ahora, lo delicado de esto es que hay un alto porcentaje de mortalidad. Eso es lo delicado. Entonces, debemos de tomar atención a esto. No vamos a esperar que se tomen medidas correctivas cuando lo ideal es hacer la prevención. Claro, la idea no es alarmar, pero se tomen en cuenta las medidas de prevención que son importantes. Y ante estos síntomas que veníamos comentando, acudir de inmediato a un centro médico. Yo sé que Cayetano, Cayetano y Almenara han estado trabajando exitosamente en el diagnóstico. Eso es importante. Así es. Y la medicación que se da también no está accesible. Entonces, a raíz de estos problemas, creo que tengo entendido que el Ministerio de Salud ha comprado. Pero no es de acceso a todos. Hay un niño que estuvo muy grave, que le han hecho N operaciones, porque ¿qué sucede con la negleria? Nosotros, el Colegio de Biólogos, el día 26 de diciembre, enviamos una alerta justamente a raíz de que había llegado el verano. Nos ha enviado y da mucha pena de que aún haciendo la alerta que ha salido a nivel de los diferentes medios de Twitter, sucede todavía esto, ¿no? Sí, tenemos que... Y corre peligro, porque esta bacteria vive muy bien, esta meba vive muy bien en temperaturas cálidas. De acuerdo. ¿Y se adhiere al organismo aparentemente o ingresa aparentemente? No, ingresa. Las líneas de contaminación es a través de las fosas nasales, los oídos o los ojos, pero más sobre las fosas nasales. Entonces, esta meba, la negleria Focchleri, tiene tres formas de presentarse en el medio ambiente, ¿no? Uno en forma de ameba que emite unos pseudópodos, otro flagelado, y cuando no encuentra las condiciones adecuadas, se enquista y se protege de una pared celular. Es un parásito. Claro, es una... Entonces, ¿qué sucede? Los niveles de cloro de 0.4 a 1.2 que recomienda la directiva, mayormente no le va a hacer nada. Y, sobre todo, si hay turbidad y no está funcionando el sistema de recirculación. Bueno, doctora Vargas, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde aquí en RPP. La idea no es alarmar, insisto, pero sí tomar las precauciones. Y uno como usuario puede exigir estos registros de sanidad. Todo se las precauciones y ante cualquier signo de alarma, ante cualquier síntoma, de los que hemos mencionado, vaya de inmediato a un centro médico. Hacemos una pausa, hablamos con más. Esto es la Central Informaciones. Gracias. 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 Gracias.